pues qué tal amigos me llamo daniel y en este vídeo vamos a texturizar o pintar el cajón del subwoofer treo vamos a ocupar esta pintura se llama body extreme lo ocupan para recubrimiento automotriz para cajones de pick up acabados decorativos bajo piso de los automóviles este líquido ya viene preparado no requiere agitarse ni mezclar ni diluir con algún otro líquido así que vamos a ocuparlo de una vez nos recomiendan utilizar la pistola pero yo como no tengo compresora pues vamos a ocupar una brocha a ver qué tal no sale el texturizado si no puede ser liso pero yo quiero que ya quede pintado al menos de color negro vamos a comenzar a pintar el cajón pero antes obviamente vamos a desmontar el subwoofer como pueden ver la pintura así es es espesa se está viendo muy bien ya que si lo pintamos con aerosol la madera mdf va a absorber demasiada pintura aunque le pongamos varias capas de pintura nos va a costar a lograr a tener un buen acabado que si se puede pintar pero lleva a otros procedimientos como ponerle pintura base y otras pinturas vamos a probar con esta pintura me está me está gustando mucho como se ve pero perfect Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Listo amigos? Vamos a esperar a que seque un poco y continuamos para pintar ya todo el cajón. Ahora si como les había mencionado vamos a continuar ya teniendo nuestra brocha. Vamos a hacer este paso para darle un texturizado al cajón. Va a ser lento el procedimiento pero va a quedar muy bien. Voy a hacerles un poco de zoom para que vean como se va viendo. Va a ser lento este procedimiento pero como les vuelvo a mencionar va a quedar muy bien. Gracias por ver el video. Ahorita les voy a dar una pequeña toma. Miren como va quedando ese texturizado. Ahorita nada más falta que se seque un poco. Se ve muy curioso. De igual manera espero que les agrade como me va quedando el cajón. Ahora espero ponerle un poco de pintura salpicada. Tal vez le ponga de color rojo. Se va a ver muy muy chingón. Aquí ya la salida está pintada. Vamos a esperar a que se seque de este lado totalmente. Muy bien. Vamos a realizar el mismo paso. Vamos a realizar el mismo paso. Así va quedando el cajón amigos Voy a hacer un pequeño zoom Para que vean a detalle El texturizado Se logró un buen texturizado Con la brocha eso si puedo creer yo Pero aquí el port De igual manera quedó muy bien Para que ya no se viera El tono de la madera Ya tenemos pintado esta parte Esta parte Aquí ya está pintado Y aquí también No mentira Aquí todavía le falta Nos falta ese lado Y en la parte de abajo Voy a dejar que se seque unos 40 minutos Para que no la vaya a regar Ya cuando esté seco Voy a voltear el cajón Para seguir pintando Y de igual manera Voy a dejar unos 40 minutos Que es lo que nos recomienda El fabricante de la pintura Dejar de secar unos 40-50 minutos Ahora si vamos en la parte final Solamente nos falta pintar esta parte Y ahorita les muestro Un boceto que hice Para ver si va a resultar Con la pintura Que no conseguí Ya que quería la pintura Vinil En color rojo Y blanco Pero no lo pude conseguir Pero se me ocurrió comprar Aerosol Y bueno ahorita van a ver Si Que si va a resultar Ahora si amigos Terminamos la texturización Del cajón Como pueden ver Ya está concluido Ahora vamos a aplicar La pintura de color rojo Y blanco Vean vamos a hacer Un poco de zoom Para que noten A detalle El texturizado Con el que se logró Con una simple brocha Acabo de realizar Una prueba Antes Para ver si Realmente funciona Siempre recomiendo Hacer este tipo de cosas Si no están seguros Si va a salir o no Ahorita les voy a enseñar Pero les voy a Explicar Como está la cosa Vean Se ve muy genial Este Estos colores Bien Como logre esto Solo conseguí Botellas de Aerosol Latas Más bien No sabía No sabía como Obtener Este toque final Ahorita les voy a enseñar Como lo hice Obviamente si hacíamos esto Sin pintar el cajón Si va a ver Opaco Si va a ver Muy muy pésimo Gracias bien al recubrimiento Se alcanza a distinguir Muy bien los colores Blanco o rojo Que es lo que yo quiero llegar Y llegué Aquí lo hice En un pedazo de cartón Es lo mismo Se llegó a la textura Y ahorita van a ver El procedimiento De como llegué A esta técnica Bien Ahora si vamos a Salpicar la pintura Para que nuestro cajón Quede excelente Salpicar la pintura Salpicar la pintura Salpicar la pintura Salpicar la pintura Gracias por ver el video. Pues ahora si ya quedo amigos, que opinan del cajón como se ve actualmente, vean estos detalles, la verdad como les vuelvo a decir me gustó mucho, si quieren aplicarlo no duden en hacerlo, es un buen experimento, pueden hacer una novedad. Pero bueno amigos me despido, ya saben si les agradó este video, comenten, suscríbanse y compartan con sus amigos adictos al car audio. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau! Chau!